Como parte de las acciones que realiza el Banco Popular y de Desarrollo Comunal para brindar un servicio de calidad al cliente en medio de la emergencia actual y las medidas sanitarias vigentes, se busca atender de forma más expedita a todas aquellas personas que requieren acudir a una oficina comercial. El banco está implementando el servicio Visita Programada que permite al cliente elegir de forma previa la hora y día en la que le gustaría ser atendido, promoviendo el resguardo de la salud. Se mete o a la página del banco, a www.bancopopular.fi.cr o bien en el app, Bancamobile, que ya es muy fácil en los teléfonos, y ahí se mete y viene el tema de Visita Programada. El Banco Popular de Pérez Celedón es una de las primeras oficinas donde se aplica esta importante iniciativa a nivel nacional, y que busca favorecer a los clientes. Entonces, si dice, lo hace hoy, entonces, mañana yo voy a estar en el Banco Popular, en Pérez Celedón, y necesito estar a las 10, entonces te pone de 10 a 10 y 30, tiene ese margen, ¿verdad? Ahí nosotros, y eso inmediatamente nos carga un sistema a nosotros. Entonces, cada día que abrimos la oficina, nosotros tenemos una persona que se llama la gerente de experiencia, que es la que revisa todo el tema que tiene que ver con atención al cliente, y revisa a ver si hay Visitas Programadas. Y ya ella, por ejemplo, en el caso nuestro, una mujer, mira y dice, ok, ya tengo a esta persona que va a llegar a las 10, que tiene Visita Programada. Esa persona, cuando llega aquí, le dice al oficial, le dice a la persona que atiende la etiquetera, que tiene Visita Programada, inmediatamente se le activa, ¿verdad? Y se pasa al salón, y ya tiene que haber una persona para atenderle, si era plataforma o si era crédito. Además de la Visita Programada, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal también tiene la opción del tiquete virtual. Creo que lo que nos ha gestado este tema de esta pandemia es usar más los medios electrónicos, ¿verdad? Y entonces, pues ya comenzamos, sí, yo creo que ayer o ayer ya atendimos, creo que ya somos las dos, las primeras cinco que estamos atendiendo, porque todavía es nuevo el proceso. A la par de Visita Programada tenemos el tiquete virtual también, ¿verdad? Que es muy similar, pero el tiquete virtual es, yo necesito ir al banco, y entonces usted pide el tiquete. Y prácticamente, de una visualiza la oficina donde ocupas estar, ahí ese sí es de una vez de giro directo, y se viene y ya dice, tengo un tiquete virtual solicitado, ya también cae en el sistema y de unas pasa. El banco llama la atención a las personas para tener precaución con las estafas. Usted tiene una cita programada, y entonces le estamos llamando, y entonces ya entran en la dinámica, y termina usted entregando el usuario de web, entregando una clave, nadie lo va a llamar. Su visita queda programada, solamente le queda a usted, y le queda a la oficina, en la máquina, donde ya está estructurado para eso. Nadie más sabe esto, ¿verdad? Y nadie le va a llamar. Entonces, si alguien le llama diciendo, porque ahorita va a aparecer esto, usted tiene una visita programada en el Banco Popular, entonces le estamos llamando para decirle que la cambiamos, no sé qué, bla, bla, bla. Entonces, yo le diría, no, con respeto, si quiere, sino nada más le cuelga, o le dice, yo voy a ir a avisar a la oficina, y viene y pregunta. La visita programada puede accederse mediante www.bancopopular.fi.cr o el app de la institución.